No, 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 no. ¿La última que no es? Penúltima, sí. La última. La escuela, la escuela yo sé. La última. ¿Y si piden otra qué hacemos? Pues la hacemos una, tiene que pedir. Divorcio a los 70 años. Hoy te canto, amada mía, para poderte decir mi amor que te quería. Si ha jugado por la aurora, es una buena señora y sabe cocinar bien. No sé si podré quererla como te he querido a ti, pero cuando te saludo, tengo mis huevos ahí. Sobre la mesa esperando, mi amor frito al estar, y yo llego y me lo como sin ninguna bandera. No sé si podré quererla como te he querido a ti, pero al volver del trabajo, ella comienza a bailar, y deja caer su falla, y me muestra su granita. Y muevo el culo con gracia, pa' festejar mi llegada. Yo veo como se mueve, ese culito asombroso, y a pesar de estar cansado, me pongo con un amor. Yo veo como se mueve, ese culito asombroso, y a pesar de estar cansado, me pongo con un amor. Después estoy acostado, tapadito hasta los ojos, y ella recita en voz alta, los poemas de Dios. Después estoy acostado, tapadito hasta los ojos, y ella recita en voz alta, los poemas de Dios. Me quedo a dar mi diseño, a una historia de amor, donde mi amada en la luz de Dios, Ruy R. Cantor. Me quedo a dar mi diseño, a una historia de amor, donde mi amada en la luz de Dios, Ruy R. Cantor. Me quedo a dar mi diseño, a una historia de amor, donde mi amada en la luz de Dios. Cuando envejezca, cuando mi piel se caiga, porque soy incapaz de sostenerla, entonces mi palabra levantará la voz, agonizando, el canto se hace más fuerte que viviendo. ¡Bravo! 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 Muchas gracias, Ruy. Bueno, tiene momento de sorteo, los artistas tenemos números. ¿Usted tiene? ¿Sí? Bueno, a ver... El 32 para ti. ¿El 32? Sí. Para mí, el 33, enorme. Para Virginia, el 34. Vale. Y para Antonio, el 35. ¿Se acuerdan? Si vos no me hagan líos, 32, 33, 34 y 35. ¿Sí? Un momento. ¿Se le cayó? No, que lo... ¿Se le cayó todo? Lo piden en el número y luego me dicen que no. No, no, yo no. ¿Alguien? La señorita que parece inocente. Lo mires, lo mires. No, ¿no? Sí. Uy, 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 qué mala suerte que tenemos. Ah. El 35 era nuestro último número, ¿no? Sí, el de Antonio. El de Antonio. El de Antonio, sí, nuestro último. ¡El 36! ¡Ay! ¡A ti! ¡A ti! ¡Bien! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Mike! ¡Bravo, Mike! ¡Bien! ¡Muy bien, Mike! ¡Que bien! A ver. Es gracioso. Las fotitos. Foto. A ver, foto. Muy bien. Ante la cámara. Primera premiada de Natal. No, no se ven las cámaras. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué suerte! Estoy en el buen camino, ¿no? Sí, por favor. A ver. A ver, Nayvi. Nayvi, a ver. Pon la manita. ¡Vale! ¡Uno solo! Bueno, y ahora... ¡Uy, uy, uy! Bueno, se lo mira en cero. El treinta. El cuarenta. ¿Quién? ¿Quién dijo cuarenta? No, pero yo no lo tengo. El cuarenta. ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bien! 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 Procidido.